¡Ey, chenú fuerte! ¡Ey, chenú fuerte! ¡Ey, chenú fuerte! ¡Más abrazos que el menor! Te vuelves nervioso, ¿eh? Te pudo nervioso, te digo a la tele... ¿Ey, chenú fuerte? ¡Ey, chenú fuerte! ¿Ey, chenú fuerte? ¡Ey, chenú fuerte! También para las que quisieras que pasan de ochenta cantos a la que me hagas de tiempo a la vez miran los santos les hemos solicitado le llaman el mambo allá a la de amor de amor y en el norte a la que les dé a enseñar a ustedes los más buenos como duro el sazón cuando cuando britan pasamos a hacer valor vamos a ver pues... ¡Gracias! 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 Sai un poco de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guérrez! Para que la miren, ¿no? Igual a Mario para que la vean. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.